¿Qué impresión estuvo de esta marcha que el reporte tiene? Bien, están en su derecho. Ayer hubieron en la ciudad como tres, cuatro, cinco manifestaciones. Y todas se expresaron con absoluta libertad. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. Por ejemplo, marcha un ministro que gana 700 mil pesos. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos? Entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo con esas manifestaciones? Es distinto. Tenemos posturas diferentes. Son proyectos de nación distintos y contrapuestos. Pueden decir, es que así está en la ley. Es decir, lo merezco. Y los trabajadores, y el resto de los mexicanos. No está en la ley. Afortunadamente, muchos no participaron en la manifestación. Nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada. Apúntele bien. Que es a la cúpula, a los de arriba, básicamente. ¿Esperan que fuera violento? ¿Por qué las vayas en Palacio? Ah, de todas maneras, porque vienen unos ahí, muy enojados. Y luego hasta se encapuchan. Y se tiran bombas molotov, y traen marros, y sopletes. Y pues hay que cuidar al Palacio de una provocación. Hay muchísimos provocadores. Y hay que evadir el acoso, siempre. Van a seguir contando con absoluta libertad para manifestarse, como también nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a no permitir estos abusos. Y yo estoy totalmente de acuerdo que los 15 mil millones de los fideicomisos se destinen a entregar 2 millones de becas para estudiantes de familias pobres. Ahora, si se aprueba en el Congreso. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahí vi a los dirigentes del PRIAM. Una manifestación del bloque conservador. Ya muy menguada. Porque una vez hasta llenaron el choque. Pero ya no tienen mucha base social, mucho apoyo ciudadano, porque la gente se da cuenta. No se puede defender lo indefendible. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y quién va a resolver sobre ese recurso de inconstitucionalidad? El Poder Judicial. La Suprema Corte. Por eso quiero que abogados serios, aunque no estén con nosotros, profesionales, que puedan dar una opinión. Si con esa decisión que piensan tomar, no se rompe el orden constitucional y se afecta la división y el equilibrio entre los poderes.